Ok, está en su vuelta en el proceso 2, por alguna razón cambiamos todo a Pugio, y bueno, un solo botellín, dice que, ha pasado un mes y por fin he terminado el mapa beta de Lima no beta, espero les guste, por ahora me tomaré un descanso y me enfocaré en hacer la versión final del primer mapa. También quiero hacer otros mods, como el de Alan García, como el comer, de hecho ya, a MotaGleptic ya lo hizo, o PPK como es como peor, pueden escribirme sus ideas en mi página, después de que quizás haya alguna ocasión para ver qué modo hacer, pueden suscribirse, el YouTube, su conejo, ese video que me gusta y me encuentro. Este mapa fue diseñado con referencias de los siguientes lugares, Callao, Pueblo Libre, Comas, Independencia, San Martín de Corres y Cercado Libre. Este mapa es demasiado, demasiado extenso, y por todo el agua que hay, por todo el agua que hay, es demasiado difícil de terminar, bueno, difícil no, es interesante, imagínate. Aquí va, pero aquí somos, genial, genial, cosas interesantes para ver, aquí no son muchas. Bien. Oh, miren. Pero ayúdenme. Se escapó. Lucho Castaneda, presidente, y yo digo no, vayan, este no se quien es, menciona, menciona Melcochita, menciona que se llama Melcochita, esto es una tienda normal, y esto no tengo ni idea de que lugar es, pero creo que es como, yendo para el estadio, el estadio es de grande que esta por la victoria, me parece por una zona que ya vamos a ver, o no, solo dice estaciones, a mi, no veo estos hostales, ok, aquí en esta estación de metropolitano, aquí en esta estación de metropolitano hay una, hay un easter egg interesante, miren, sobrevivió, sobrevivió una vez acá, si, ha sobrevivido, como, ni idea como ha sobrevivido, ni idea como ha sobrevivido, no, se llevó a botellín que estaba aquí, ni idea como ha sobrevivido, pero, bueno, que se quede ahí, al menos creo que es más fácil de caminar, y no,ish l Australco, Vero, mira quién es. Ahí veo el mismo, ah no. Otro partido de Acuña Porque el tipo aquí tenía una Sus pensamientos políticos Se acercaban a Acuña creo Entonces digo yo que no me pierdo de nada A caminar por aquí Hay una witch cruz por ahí Gerente de campaña Alan García Mere Keiko o Kyoko que me dicen las mentes jóvenes Están fuertes Aquí me murió Aquí hay un teatro pro Honestamente Nunca me ha sonado que aquí hay un teatro Pero bien La ciudad y los perros La boca del lobo Días de Santiago Y Maragallanes Nunca vi si no hace películas Pero esta escena Si se que es de la película de la ciudad y los perros De eso si estoy seguro Y aquí pensarías que no hay nada que hacer Aquí termina el mapa Y aquí está alguien No por él Igual Igual me hizo daño ¿Lo puedo matar? ¿Lo puedo matar? Sí No Lo maté Muy bien La única cajita La única cajita Bueno Paquete de municiones Está por aquí En una parte de Metropolitano Ahí sí lo vamos a ver Por si lo he intentado No se puede escudir Ay, es un poquito estresante Caminar así Miren, miren Un poquito Pero bueno Aquí es fácil Aquí es fácil Aquí es fácil Esquivar a los A los chargers Aquí Aquí hay Camas Camas Este Son las Genéricas Es una pena Que este mapa Haga sido abandonado Sinceramente Me hubiese gustado Ver un Un mapa de lima Aquí está Creo que Amount Athletic Está desarrollando Un mapa de lima Creo Algo se me parece Haber visto En su mapa En su En su En su Canal de YouTube Lo que sí he visto No tengo que ponerlo en la cama Lo que sí he visto es Este Lo que sí he visto que hicieron es un mapa de De Supervivencia Del Del Chabuca de Aranda Y de lo que he visto No lo puedo todavía Pero lo tengo descargado De lo que he visto Está Epic Bastante igual Al original Y de lo que he visto Ya sido yo ¿Qué hizo esta salada? Supongo que por Protestas o algo así O intentaron hacer un refugio aquí Pero bueno Así termino Todo Grafiteado Qué preciso el coach Pero sí termino Todo grafiteado Y sigamos avanzando Ok Por este edificio Yo pensaba que estábamos en Casi por donde venden Instrumentos médicos Pero no Allá no hay Esta cosa Que yo sé Conejo presidente Conejo presidente Marca los dientes Mejor futuro Muy bien Aquí está esto Pero antes Tienen que saber Que Aquí arriba No se puede subir Muy bien Si vamos No me dejan recargar el arma No me dejan recargar el arma A ver si Esas son las famosas catacumbas Supongo Pues son de unas Catacumbas Que están Por todo Una red de túneles Que está debajo De todo el lina Supuestamente De hecho En mi colegio El Guadalupe Decían que había Unos niños abajo Y que habían bajado Algunos alumnos Antes Tenían Tenían Si será Cierto Porque dicen Que clausuraron La entrada Pero bueno Y esta Esa es la esquina Y metro Me encanta ¡Uy! ¡No me distraí! ¡Mataré, me distraí! ¡Mataré, me distraí! ¡Uy! ¡Me han derribado! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Ok, esta zona está cerca de la red plaza, pero siguiendo la dirección que íbamos, allá no está la red plaza, estaba en la otra dirección, de altura, así que este es otro mapa creado con conveniencias, igual dijo que era la beta, y bueno, la zona del metropolitano más fácil, y ahí está el copopio, allá dijo que no hay nada, ni aquí mucho menos, entren, 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 se quedó atrás, y listo, nos vemos en el último mapa, si yo le abuelo, pero si yo le abuelo mucho de 10 pesos, si yo le abuelo a la radio tal